En el pinocho de un lado una niña Damos un nombre en China de placer El árbol con lo mío haces el seno A la niña una flor dejó caer En el tronco de un árbol En el árbol con lo mío haces el seno A la niña una flor dejó caer Los ochenta años con comprimido y triste Tú eres la niña que mi clonco vivió Yo guardo ahora siempre un herido norte Y tú que has sentido de mi pobre flor En el árbol con lo mío haces el seno Yo soy el árbol conmovido y triste Tú eres la niña que mi tronco vivió Yo guardo ahora siempre un herido norte Y tú que has sentido de mi pobre flor Y tú que has sentido de mi pobre flor Y tú que has sentido de mi pobre flor